qué tal amigos bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta este vídeo porque la selección de panamá en la categoría sub 20 ha logrado clasificar a la gran final del torneo de la uncaf así es amigos se enfrentaron ante el anfitrión que es honduras torneo que se está disputando en el centro de alto rendimiento del olimpia y honduras amigos no supo aprovechar la localidad hay serios problemas con las categorías inferiores de nuestro país este nuestra sub 20 esta es y no está siendo manejada de la mejor forma o quizás el talento que tenemos no nos ajusta ante selecciones que si vienen trabajando de la mejor forma sus bases estamos hablando de panamá que aprovechó un error amigos un error en la defensa por parte de honduras para poder anotar el único gol y quedar a la selección catracha en esta categoría para clasificar a la gran final de este torneo no fue un partido de dominio para ninguno de los dos fue muy parejo pero honduras cometió muchos errores en defensa de hecho cerrando el partido hubo un poste hubo varias jugadas a contragolpe porque panamá en la segunda mitad pues se encerró y estaba esperando poder robar una pelota e irse en contragolpe tuvieron varias jugadas que pudieron terminar en gol pero no las aprovecharon al máximo ese poste amigos debió ese balón debe entrar sí o sí pero la definió mal como lo digo este es un problema que tiene panamá en todas sus categorías que no son tan eficaces de cara gol y lo demuestran también en esta categoría pero les ajusta porque el equipo juega bien se defiende muy bien y ante rivales como honduras amigos estos partidos se definen por errores por errores y así fue un error de honduras y moisés garibaldo no perdonó en lo absoluto y dónde te vas a equivocar muchacho dónde te vas a equivocar se tropieza él solo el defensor de honduras se terminó tropezando y no pudo no pudo despejar esa pelota se cayó y se la dejó a merced para que moisés garibaldo amigos soltara un trayazo y la mandara a guardar y con ese gol le ajustó a la selección panameña para clasificar a la final gran trabajo gran trabajo el de esta selección lograron superar cómodamente el salvador y nicaragua con goleada y también se resalta el hecho amigos de que la selección clasificó sin recibir ni un tan solo gol y eso habla muchísimo de cómo se está defendiendo este equipo que dirige el técnico jorge del y valdés está haciendo un trabajo magnífico un trabajo impresionante con las inferiores desde panamá está poniendo a competir a esta selección en todos los torneos que disputa y esta sub 20 terminar esta fase sin recibir ni un tan solo gol habla de lo bien que está trabajado este equipo en el caso de honduras desastre un desastre si bien los demás rivales tanto nicaragua y el salvador no eran rivales fuertes no eran rivales que le iban a poner que le iban a poner tanta oposición a honduras pero es un espejismo porque cuando se enfrentan ya contra equipos fuertes como lo es panamá ahí caemos a la realidad y es que nos eliminaron honduras tuvo tres bajas la de roberto osorto brian báez y jonathan hueso quien fue expulsado pero aún así amigos aún así siento que no lo hubiese ajustado honduras para poder derrotar a esta selección de panamá que con lo justo le ajustó para clasificar a la final quedar fuera de la final en casa siendo locales es un fracaso rotundo de bernardo reding un fracaso gigantesco gigantesco no puedes perder en tu casa este tipo de torneos es donde se ve realmente de que está hecha esta selección de honduras que nos depara futuro varios de estos futbolistas ya han tenido ruedo en la primera división pero parece que nuestros jóvenes no están preparados todavía para grandes retos o bien no están bien trabajados pero este es un fracaso gigantesco amigos hay que decirlo a panamá amigos le tocará enfrentarse a la selección de guatemala el próximo jueves 25 de enero la gran final de este torneo un café de la fifa forward vamos a ver cómo le va a esta selección canalera que está intratable termina invicta invicta y sin recibir ni un tan solo gol en lo que lleva disputado en este torneo en estos últimos tres compromisos vamos a ver cómo le ven esa final ante la selección de guatemala quien derrotó 4-2 a la selección de costa rica en el caso de honduras amigos desastre desastre total en nuestras categorías inferiores cuando será el día cuando será el día que vamos a ver buenos frutos me deja muchas pero muchas dudas de cómo están trabajando las inferiores de honduras así que amigos qué opinan ustedes de un nuevo fracaso de nuestra mini h ante la selección de panamá en el torneo organizado aquí en honduras déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo